¡Suscríbete al canal! Bueno, la primera reflexión es la unión, me causa mucha alegría la unión entre Cardona, Dolores y Mercedes, logramos algo que en muchos ámbitos de la sociedad no se logra, nosotros los usuarios de Camo hoy somos todos sorianos, ya no existe Mercedes, no existe Cardona, no existe Dolores, hoy hemos logrado la unión en este lugar y ahora nos queda luchar por los usuarios de Soriano. ¿Qué te dejó la asamblea en cuanto, sabemos las inquietudes, hoy no vamos a hablar de la reestructura, pero sabemos que es una de las preocupaciones. Como todas las asambleas, siempre, nunca hay unanimidad y siempre se va, van a haber distintos criterios y es saludable y es democrático que sea así. Este, como esta asamblea no escapó a eso, ¿no?, de que muchas posturas y todo lo demás, pero después con las horas se va bajando el tono y se van llegando acuerdos y hay gente que aporta mucho y aporta emociones que sirven y fue lo que pasó. Este, y bueno, y al final llegamos a un acuerdo y estamos, estamos contentos. ¿Cuál es un parágrafo? Bueno, este, la asamblea se llevó, como iba, era lógico que sucediera con una organización de CAMS lamentable, o sea, la CAMS lo que hizo fue llamar al consultivo, generar un problema y después dejó la bomba instalada, no trajo padrones, fue totalmente irregular, pero los usuarios, como ya veníamos organizados, lo que hicimos fue llevar la asamblea adelante. ¿Que esta asamblea fue buena? Sí, ahora tenemos cuatro usuarios representantes totalmente democráticos y bueno, vamos a trabajar en equipo con Dolores y con Cardona y bueno, tenemos cuatro representantes, como te decía, que cuando nos toque el consultivo respecto a la reestructura de Cardona, llevará la voz cantante Cardona, cuando le toque a Dolores, llevará la voz cantante Dolores, o sea, es un trabajo de equipo. Cada uno va a tener para aportar y bueno, simplemente decirle a los usuarios de CAMS que los usuarios estamos vivos, estamos trabajando y que vamos a ver si podemos mejorar entre todos la calidad del servicio de CAMS, que es lo que más nos importa. En ese sentido, digamos, ¿cuál es tu mensaje fundamentalmente hacia los usuarios de Mercedes que otra vez, si bien se incrementó el número, pero volvieron a faltar en relación a la cantidad que son? Sí, la verdad es que Mercedes siempre hace lo mismo, no apoyamos hasta que no nos pasa, generalmente es la realidad que nos pasa que no asistimos a las reuniones, no vamos y después, principalmente después cuando tenemos problemas en la farmacia, cuando tenemos problemas en los servicios, lo primero que hacemos es quejarnos, pero no participamos y la democracia se hace participando, entonces ahora vamos a tener que apoyarnos entre todos, los usuarios van a tener que empezar a sentirse representados, que es lo que va a pasar, y van a tener que empezar a apoyar y a trabajar, porque cuando la reestructura venga y empiece con Cardona, continúe con Dolores, nos va a repercutir, que ya nos repercute Mercedes, o sea, es un problema de todos, todos los usuarios de CAMS tienen que estar alerta de eso, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que trabajar unidos, tenemos que apoyar cuando las comisiones de usuarios, sea de Dolores, de Cardona o de Mercedes, convoca a asistir, tenemos que plantear las cosas y bueno, en esa tarea estamos. ¿Para adelante qué viene ahora? Y ahora ya se había pedido el consultivo con CAMS, que CAMS necesita hacer un consultivo, que por eso llamó, un consejo consultivo, y bueno, ahora que ya están formados los representantes que tiene, vamos a volver a insistir en que se llame al consultivo y plantearemos el tema de la reestructura, que va a ser lo primero que tiene en el tapete CAMS, porque CAMS para poder hacer la reestructura que quiere o que plantea, va a necesitar sí o sí el consejo consultivo, así que vamos a tener que sentarnos a discutir con ellos esos temas, ¿verdad? De primera mano. Eduardo, seguramente también buscarán el diálogo con los trabajadores, ahora que ya tienen la representatividad legal, ¿no? Sí, nosotros hace como tres meses ya que venimos trabajando con los trabajadores, no los trabajadores del gremio, porque el gremio está trabajando por su lado, pero cuando nosotros elegimos la asamblea de usuarios en Cardona, habían trabajadores que fueron invitados por la mesa de usuarios, y se los eligió para que trabajaran con los usuarios, porque son la gente que conoce, que entiende, que sabe la mecánica de la interna de la institución, y han servido de mucho porque han ayudado muchísimo, y han ayudado a preparar documentos, y ahora estamos a nivel departamental. O sea que también el gremio está trabajando y va a elegir su representante, y bueno, y trabajaremos todos juntos, en poder justamente enfrentar a esta reestructura, la cual nosotros allá en Cardona, y creo que el Mercedes y el Dolores por todo lo que significa, la rechazamos de plano, la rechazamos de plano. La reestructura con cierre de servicio, la rechazamos de plano, no aceptamos. Estamos dispuestos a charlar todo lo que sea para mejorar la competitividad de la empresa, para mejorar sus números, todo eso, bárbaro, estamos dispuestos. Pero rechazamos totalmente la reestructura con cierre de servicio, y también con pérdida de fuentes laborales. Las pocas señales que ha dado la empresa, dejan entreverde que la reestructura sí o sí se va a hacer, que los recortes sí o sí se van a hacer. ¿Qué va a pasar si realmente se efectiviza eso? Bueno, el gremio está trabajando muy firmemente, nosotros tuvimos delegados que fueron a la FUS, nosotros vamos a seguir apoyando a los funcionarios también y al gremio, y van a haber instancias de conflicto que se van a dar a nivel gremial, y nosotros, los usuarios, vamos a estar apoyando esos conflictos. Ya sabemos que cuando la situación no da para más, hay medidas gremiales que se van a tomar, que están planificadas, y que nosotros como usuarios vamos a estar ahí para apoyar. Gracias. Gracias.